¿Alguna vez has probado un taco al pastor? ¿Sabes lo rico que es? La carne al pastor surgió desde el año 1960 y es de origen árabe o turco. En julio de 2019 fue elegido como la mejor comida del mundo. El niño, llamado Lucas, probó su primera carne al pastor. Su reacción pasó de una carne más al asombroso. Su gesto pareciera decir que era el manjar más rico que había probado en su corta vida. Lucas, prueba al pastor. En el divertido video se puede observar que el bebé estaba sentado en lo que parecía ser un restaurante o taquería típica mexicana. El video fue subido por un usuario llamado arroba paclo oficial y el día de hoy ya cuenta con más de 6 millones de producciones y más de 900 mil likes. La mamá escribió en el texto del video, todos somos como mi bebé cuando comemos tacos al pastor. ¿Y tú? ¿Recuerdas cuál fue tu reacción al probar la carne al pastor? Soy Diego Gil para Cancún Channel y Contrapunto Noticias. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!